¿Qué es la diversidad de la investigación? 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 Claro, ante ese volumen ingente de recursos, de revistas, el investigador, nosotros, ¿qué criterio tenemos o podemos tener para discriminar, para seleccionar mejor una revista que otra? Para eso, pues, tenemos que ir a clasificar o a medir el valor de las revistas por su índice de impacto. Y dentro del índice de impacto, pues, las revistas se clasifican en los distintos cuartiles. Hay distintos índices de impacto que podemos utilizar. Está el más conocido y el más internacional. Es el del Journal Citation Report, JCR, elaborado por el ISI. Hay también un índice de impacto que está tomando mucha fuerza y es el establecido por el CIMAGO. Y en el contexto español de España hay un índice de impacto de una base de datos que es INREX, a la que haremos referencia más adelante, que también, en los últimos ya casi 15 años, pues, tiene las revistas indexadas, revistas españolas indexadas. Claro, ante tal volumen de información, el que una revista esté incluida en una base de datos le da relevancia a esa revista y le da relevancia a los artículos, a los trabajos que están publicados en esa revista y nos permite también, pues, discriminar, elegir una revista frente a otras para hacer la búsqueda, sobre todo cuando buscamos, cuando queremos encontrar los temas más novedosos, más potentes, más avanzados en la literatura dentro del ámbito en el que nos movamos. Así, pues, bueno, hay también bases de índice de impacto. Las que he citado ahí, pues, esta pantalla es la pantalla de la biblioteca de la Universidad de Murcia. Está el INREX, el índice de impacto, INREX jurídico, el INREX económico, está el ISI, JCR, ya citado. Aparece también la TINDES, que no tiene exactamente un índice de impacto, pero tienen unos criterios de selección bastante exigentes que le indican la calidad de muchas de las revistas que aparecen ahí reflejadas, y luego está el EXCIMAGO. Atendiendo a alguno de estos índices de impacto, en concreto, pues, al JOURNAL CITATION REPORT, pues, podemos mirar cuáles son las revistas de más valor, de más peso a nivel internacional. Si miramos el JCR en la categoría BUSINESS, pues, aquí aparece el JOURNAL OF MARKETING, aparece el ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW, aparece el ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL, el STRATEGY MANAGEMENT JOURNAL, y otras revistas de prestigio reconocido y de valor a nivel internacional. Y como investigadores, pues, posiblemente, deberíamos de ir en una primera aproximación a estas revistas. Si entramos en BUSINESS AND FINANCE, pues, tenemos otras revistas diferentes, el JOURNAL OF ACCOUNTING ECONOMIC, el JOURNAL OF FINANCE, el JOURNAL OF FINANCE ECONOMIC, y otra serie de revistas que aparecen en la imagen que ustedes pueden ver, con su índice de impacto, y es importante el aspecto del índice de impacto, como he comentado. Y, por último, si nos centramos en las revistas del índice INREX, elaborado por un grupo de investigación de la Universidad de Granada, pues, aparecen indexadas aquí ya con índice de impacto, y este es el de 2010, efectivamente, y las revistas del primer cuartil, y podemos destacar dos de ellas, que tienen esta flechita roja a la izquierda, Cuadrenos de Economía y Dirección de Empresas, y Universia Business Review, que además de estar reflejadas en este índice, son revistas que están incluidas ya en el JCR, en el JOURNAL CITATION REPORT, y luego aparecen otras revistas importantes en el contexto español, como es la revista de contabilidad, ESIGMARKER, Revista Internacional de Economía y Empresa, Economía Industrial, Información Comercial Española, por citar algunas de las importantes. En todo caso, si ustedes van a la página web de INREX, pues ustedes pueden ver toda la información de todos los años. En cualquier caso, y por cerrar este apartado de fuentes de información para la investigación, recomendar al investigador, pues que seleccione bien sus revistas, atendiendo a los índices de impacto que indican la relevancia que tiene, y siempre será mejor la información, trabajar con información publicada en revistas de impacto. Bien, aquí cerramos este apartado, este capítulo de fuentes de información para la investigación. Gracias. 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 Gracias.